Muchas gracias, señor presidente. Pues la verdad es que nosotros reconocemos la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en esa medida, además, creemos que hay que reconocerlas no solamente con declaraciones públicas, sino con hechos concretos. Y en esa medida creíamos que hay que hacer un reconocimiento explícito a aquellos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que luchan por los derechos laborales, que luchan por el reconocimiento de su labor y que luchan por su equiparación salarial. Y por eso creíamos que era un buen momento para que esta comisión se posicionase en contra de la sanción del expediente disciplinario que se quiere llevar a cabo en contra de uno de los policías que se ha manifestado a favor de la equiparación salarial. Creemos que hay cuentas pendientes, que tenemos una labor pendiente con los funcionarios y con el personal de las fuerzas de seguridad del Estado en torno a la retribución, en torno a la conciliación familiar, en torno a los equipos de protección individual, en torno a sus derechos laborales y en torno a su derecho de asociación. Y en concreto al reconocimiento del derecho a la sindicación dentro de la Guardia Civil. Creemos que más que declaraciones grandilocuentes, lo que es importante es defender en concreto y garantizar en concreto los derechos laborales de los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y no perseguirles por desarrollar y por defender sus derechos laborales. Muchas gracias. Muchas gracias.